Había o no había una vez una muchacha huérfana de madre, conocida como Cenicienta, que quería ir a las fiestas del El Palacio Real. Pero su mezquina madrastra se negó en redondo. «¿Pero cómo vas a venir con nosotras si no tienes vestido y no sabes cómo bailar?» «No se avergonzarías a toda la familia». Y se marchó con sus dos hijas, dejando sola a Cenicienta. Ella acudió a la tumba de su madre, bajo el avellano, y exclamó «Agítate y tiembla, arbolito, y vuelca oro y plata sobre mí». Y entonces el pajarillo le arrojó un vestido de oro y plata y zapatos bordados de seda y argento. Cenicienta se apresuró a cambiarse y se marchó al baile. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en la senda de las plantas perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y también de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Érice, bióloga y escritora, y hoy tengo el placer de darle la bienvenida a una planta que me intriga desde hace mucho tiempo. Tal vez por ser tan familiar y a la vez tan desconocida para mí. Porque, aunque no es vegetal típico de la región donde yo crecí, en la despensa de casa siempre hemos acogido con muchas, muchas, muchísimas ganas a sus frutos secos, pelados y tostados. Que recomiendo, por cierto, para preparar pesto casero con rúcula o con ortigas. Riquísimo. Pero este año, por fin, los astros se alinearon para que pudiese pasar unas cuantas horas recogiendo estas nueces del suelo y llenándome los bolsillos hasta reventar, como una ardilla cualquiera. Y me enamoré incluso del ruido que hacen. Es que escucha qué musicales son. ¿Te suenan? Seguro que sí. Porque hoy nuestras invitadas de cuento son nada más y nada menos que las mágicas y misteriosas avellanas. O mejor dicho, los avellanos. Érase una vez un grupo de hermanas. Las historias no se ponen de acuerdo sobre cuántas eran exactamente. Algunas dicen nueve, otras veinticinco. Pero pongamos que eran unas dieciséis, es como me lo contaron a mí. Mucho antes de que llegasen los seres humanos, estas hermanas vivían en todo el hemisferio boreal, o casi casi. Aunque la mayoría de ellas estaban afincadas en China, unas cuantas se habían ido a explorar Norteamérica, otras habían subido al Himalaya, y otro equipo había viajado hacia Europa y el Mediterráneo, sobre todo gracias a alianzas más o menos ventajosas con animales dispersores, dotados de alas o cuatro patas. Cuando llegaron los grandes hielos, se cobijaron donde buenamente pudieron, junto con otros muchos árboles y plantas, refugiados climáticos de la era glacial. Y en cuanto a las circunstancias les fueron propicias, volvieron a la carga, y a una velocidad notable además. Se calcula que tras la última retirada de los hielos, hace unos diez milenios más o menos, los avellanos europeos recolonizaron el terreno a ritmo de 1,5 kilómetros al año. Esto se traduciría en unos cuatro metros al día de media, que no está nada mal para una planta, diría yo. Y dada la enorme utilidad de estas plantas para los seres humanos, hay quien sugiere que quizás pudimos echarle una manita en esta expansión rumbo al frío norte, donde un vegetal que da fruto comestible y madera combustible siempre es bienvenido. Porque todas las hermanas del género corilus son caducifolias que dan frutos secos, clasificados técnicamente como nueces. Comestibles y además bastante ricos al paladar. Y esto tanto en las plantas silvestres como las cultivadas. Claro que no todas las especies dan nueces del mismo tamaño, y dado que no siempre son fáciles de obtener, en algunos casos las hemos ignorado como fuente de alimento porque perdíamos demasiado tiempo y energía para cosecharlas. Y es que si alguna vez has ido a recoger avellanas cultivadas, quizás sepas que muchas se caen al suelo. En función de la variedad que tengas en cuenta puede llegar hasta el 90% de la producción. Pero en cambio otras se quedan pegadas a la planta. Y toca sacudirla para que se suelten, o bien ir rama por rama para recoger los grupitos de avellanas que crecen juntas. Así he visto por ejemplo vídeos en Turquía, que es el principal exportador mundial de este fruto. Ahora, esto es factible si tienes delante un avellanero arbustivo, relativamente bajito y con mucha rama que brota del suelo. Pero es que resulta que no todas las corilus son arbustos. Por increíble que resulte imaginarlo, hay especies arbóreas de hasta 40 metros de altura. En concreto pienso en corilus chinensis, que tiene troncos de hasta 2 metros de diámetro, que vive en el sur de China. Pero alturas parecidas puede alcanzar al avellanero turco, que es corilus colurna, que vive en los Balcanes, en Turquía, en el Cáucaso y en el norte de Irán. Como imaginarás, pues la importancia de estos mastodontes no está tanto en sus frutos, que son un pelín difíciles de recoger a 40 metros si no se caen solos. Como en su madera, que se dice que es preciosa y de elevadísima calidad, y que se ha empleado para evanistería y construcción. Otro posible obstáculo que puedes encontrarte al ir por avellanas es el involucro que rodea la nuez, que puede cubrirla de forma parcial o incluso total en algunas especies. En el caso, por ejemplo, del avellanero japonés, Corilus sieboldiana, su nombre, Tsunohashibami, significaría algo así como avellana cornuda. Y en cuanto veas una foto entenderás por qué. He leído que este involucro, que las avellanas europeas abraza la nuez como si fuese un poco un yelmo, es el responsable del nombre de Corilus, porque en griego, coris, con y por cierto, significaría yelmo. Por suerte, o por desgracia, esta etimología no parece ser cierta. Algo que en cierto modo me alegra, porque no me parece a los avellanos árboles especialmente marciales, que digamos. Como te decía hace un rato, las Corilus viven en buena parte del hemisferio boreal, y por eso no te sorprenderá que hayan sido conocidas y empleadas tanto en Eurasia como en América. Entre varios poros norteamericanos, como los poncas, los iroqueses o los ojibua, se conocían y usaban los avellaneros locales arbustivos, por ejemplo, Corilus americana o cornuta o californica, como fuente de alimento, medicina o como material de cestería, gestionando incluso el entorno, por ejemplo, con quemas controladas en algunos lugares, para favorecer la abundancia de estos arbustos. También en China, que es centro de diversidad de Corilus y el lugar donde creemos que nacieron los primeros avellaneros del mundo hace más de 40 millones de años, casi nada, se han usado las Corilus locales, como Corilus heterofila, durante los últimos siete milenios, al menos que sepamos. Pero, curiosamente, no hay mucha información sobre su uso y presencia en yacimientos antiguos, y tampoco es que sea un fruto especialmente destacado en la cultura gastronómica china. Sí se menciona como fruto seco apreciado y típico del norte de China, y parece que durante la dinastía Han, que abarcaría más o menos desde el 202 a.C. hasta aproximadamente el año 220 de la Era Común, se servían avellanas regularmente en la mesa, al menos de los poderosos, y más adelante también, tanto saladas como encurtidas, que no acabo de hacerme la idea de cómo sería una avellana encurtida, pero bueno. Con todo, en China, Corilus no parece haber llamado especialmente nuestra atención. En Europa, en cambio, los avellanos locales, conocidos como Corilus avellana, se convierten en árboles de magia y de cuento, ricos en simbología y en creencias alrededor de sus poderes, tanto reales como imaginados. Había una vez un matrimonio que no tenía hijos, y cada día rogaban a Dios para que les diera un hijo, solo un hijo, aunque no fuese más grande que una avellana. Y el buen Dios escuchó sus súplicas y les concedió exactamente eso, un hijo que nació tan pequeño como una avellana y ya no creció más. No es raro que en los cuentos el personaje protagonista sea ridículamente pequeño, del tamaño de un pulgar, ahí tenemos a pulgarcito, o de un garbanzo, véase, garbancito, o de un grano de mijo o de cilantro, o, en este caso armenio, del tamaño de una avellana, algo que segurísimo que la madre agradeció a la hora del parto. Y es que la avellana se ha empleado a menudo en el lenguaje popular como ejemplo del fruto pequeñín por antonomasia. Así, por ejemplo, en un pasaje de la segunda parte del Quijote, Sancho cuenta que «Miré hacia la tierra, y parecióme que toda ella no era mayor que un grano de mostaza, y los hombres que andaban sobre ella, poco mayores que avellanas». Y en idiomas como el francés o el italiano, su nombre común más frecuente hace referencia a su tamaño. La avellana es «la nuez pequeña» o «nuececita», «noisette» o «nochola», que es el diminutivo de la nuez estándar, o sea, es la que sacaríamos del nogal, «juglands reja». Los avellanas europeos silvestres echan fruto cuyo tamaño oscila entre el centímetro y medio y los dos centímetros de diámetro. Las variedades cultivadas suelen ser más grandes que los ejemplares silvestres. El momento de la recogida normalmente varía entre finales de agosto y octubre, en función del lugar y de la variedad en cuestión. Y si las dejas dentro de la cáscara pueden aguantar meses sin echarse a perder, y si las tuestas ya, más. Aún mejor, a diferencia de otros frutos comestibles como las bellotas, que suelen pedir tratamiento y procesado para mejorar su comestibilidad porque aquello tiene tanto tanino que si te lo comes tal cual te deja la boca hecha una alpargata. Las avellanas, en cambio, puedes comerlas tal cual, tanto crudas como tostadas. Y encima son frutos nutritivos, muy ricos en aceite, por ejemplo, hasta un 60 o incluso un 70% del total, con el resto más o menos equitativamente repartido entre proteínas y carbohidratos más vitaminas, minerales, etc. No sabemos qué cuentos o qué mitos existían en la Europa mesolítica, que es esa época de transición a caballo entre los modos de vida ancestrales basados sobre la caza y la recolección, y las modalidades agrícolas de relacionarnos con la tierra y el paisaje. No te doy fechas concretas porque es que depende mucho de cada lugar. En Oriente Próximo, por ejemplo, se adopta la agricultura muy pronto, y el mesolítico acaba hace 10.000 años, mientras que en Escandinavia se habla de culturas mesolíticas hasta hace 5.000 años, mucho más reciente. Como es normal, tampoco sabemos qué plantas aparecían en tales historias mesolíticas. Pero si yo tuviese que apostar mis fichas a algún vegetal, y sobre todo en la Europa central y septentrional, incluiría yo a los avellanos sin dudarlo. ¿Por qué? Pues porque si nos atenemos a los yacimientos arqueológicos de lugares como Alemania, Escocia, Finlandia o Suecia, las avellanas eran un alimento muy importante en la dieta de muchas gentes mesolíticas. Hasta el punto de que hay autores y artículos que hablan de economías de la avellana, o la era de las avellanas. En inglés, nut age, literalmente era de la nuez o de las nueces, solo que es que aquí, en el norte de Europa, la nuez por excelencia no es la del nogal, que no es autóctono, sino la de corilus avellana. Hay quien incluso propone que en algunos casos una disminución de las poblaciones de avellanos habría podido ser una de las causas que llevo a la adopción de la agricultura en lugares como por ejemplo Suecia. Pequeñas, pero potentes. Además, y a diferencia de lo que pasa con otros elementos vegetales pequeñines, como un garbanzo o un cañamón, las avellanas tienen interioridad. Al abrir la cáscara dura externa aparece una cámara interior, que si tienes suerte, pues incluirá una hermosa avellana. Pero esto no siempre pasa. De ahí el refrán para las personas que son un poco gafes, aquejadas de mala suerte sistemática. Nunca partí avellana que no me saliese vana, o sea, es cuchirrimizada o directamente vacía. Y de ahí también el empleo, a menudo metafórico, de las avellanas como recipientes diminutos, pero que con las artes mágicas adecuadas pueden contener tesoros inimaginables. Anda que te anda, Zosa llegó al castillo del Hada, que tuvo compasión de la joven y le dio una carta de recomendación para una hermana suya, también Hada. Esta le dio una hermosa nuez diciéndole, toma hija mía y guárdala bien, pero no la habrás nunca, sino en momento de gran necesidad. Y con otra carta la mandó a otra hermana suya. Tras un largo viaje, el Hada recibió a Zosa con idéntico cariño y le dio una castaña con las mismas advertencias y otra carta. Finalmente llegó al castillo de la última Hada, que tras haberle hecho mil caricias, le regaló una avellana, con la misma recomendación, que no la abriese nunca si la necesidad no la obligaba. En las historias de mi infancia, si te tropezabas con una viejecita y la tratabas con amabilidad, era probable que te regalase un fruto seco, una nuez, una almendra o una avellana, en cuyo interior se ocultaban maravillas. Por ejemplo, vestidos adecuados para acudir a un baile, porque las chicas de un tiempo tenían aspiraciones, digamos, distintas, de las mías al menos. O, en el caso de la historia de Zosa, al cascar la avellana sale una señora que es capaz de hilar oro, algo que ya me parece bastante más práctico, la verdad. Esta historia forma parte de uno de los primeros libros de cuentos recogidos en Europa, Locunto de Licunti, o sea, el cuento de los cuentos, también conocido como el Pentamerón. 50 historias en lengua napolitana publicadas a principios del siglo XVII. Y de Italia nos viene también la misma palabra avellana, que curiosamente no se usa en italiano y etimológicamente tiene que ver con las manzanas. Vale, te cuento. En tiempos romanos había una ciudad en la región de la Campania, donde está Nápoles, conocida como Abella, así llamada en honor de sus manzanas. Si escuchaste el episodio anterior, quizás recuerdes que el término abal y similares tiene que ver con manzanas, en lenguas indoeuropeas. Pero, a partir de un momento determinado, en aquel lugar empezaron a producir y exportar avellanas, que los autores latinos llamaron nux abellana, o sea, nuez de abella o avellana. Y de ahí que hoy las llamemos así. Aunque botánicamente no tengan mucho que ver, manzanas y avellanas a veces aparecen juntas en ciertos rituales, tal vez por atribuírsele simbología parecida en algunos lugares. En el folclore irlandés antiguo, por ejemplo, durante la víspera de todos los santos, la fiesta de Samhain, escrito Samhain, se creía que los habitantes del mundo férico pululaban a sus anchas, y una de las plantas asociadas a ese más allá era precisamente el avellano. Durante la fiesta se encendían hogueras al atardecer, se comía, cómo no, y también se realizaban actividades de adivinación, a menudo relacionadas con la esfera del matrimonio, el amor o la fertilidad, en las que intervenían justamente los frutos más estrechamente asociados a esta esfera, pues las manzanas y las avellanas. Por ejemplo, colocar cenizas de avellana bajo el cojín se suponía que otorgaba sueños encantados. En el mundo céltico, las avellanas tienen una importancia cultural notabilísima. En Irlanda, por ejemplo, tenemos un texto legal del siglo VIII aproximadamente, titulado Juicios de la Vecindad o algo así, que trata de las ofensas que un granjero o campesino puede cometer contra sus vecinos, e incluye una sección sobre daños hacia árboles o arbustos. Y entre los siete árboles más valiosos y apreciados, los señores del bosque, aquellos cuyo daño conlleva una penalización mayor, está primero el roble, pero en segundo lugar aparece nuestro avellano, llamado en otros documentos el dador de alimento de los bosques, porque es frecuente encontrarlo como elemento de sotobosque en robledales. La letra misma para escribir el sonido k en el alfabeto ogámico usado en la Irlanda medieval lleva nombre de avellano o kol, el árbol más dulce, el árbol más bello. Por si eso no bastase, el avellano es además árbol de la inspiración, la poesía y la sabiduría, conceptos que están íntimamente ligados en la tradición irlandesa y muy relacionados con las aguas y los peces, sobre todo los salmones. Así, en algunos textos medievales, cuyo nombre no intentaré pronunciar en gaélico, sobre leyendas y creencias asociadas a determinados lugares, aparecen nuestros avellanos, como no, en relación con el nacimiento del río Shannon, o Shinnan, el más largo de las islas británicas. Y el texto dice más o menos así. El pozo de Conla, clamoroso, se hallaba bajo el océano orlado de azul. Seis arroyos de fama desigual fluían de él, el séptimo era Shinnan. Los nueve avellanos de Krimal el sabio dejan caer sus frutos en el pozo, y allí yacen, bajo control misterioso, bajo una neblina oscura de magia. A la par crecen de forma extraña sus hojas y flores, un prodigio este, así como su maduración al mismo tiempo. Cuando el manojo de avellanas está maduro, caen al pozo, se esparcen bajo la superficie y los salmones se los comen. Del jugo de las avellanas, asunto en absoluto baladí, se forman las burbujas de la inspiración. Y en los mitos, quien se come al salmón que se ha comido las avellanas del conocimiento y la inspiración, adquiere toda la sabiduría del mundo. O quizás fuese a través de una vara de avellano. Érase que ese era un rico mercader, cuyas tres hijas le habían pedido un regalo de sus viajes. Collares de perlas, anillos de diamantes, y una rama verde con nueces para la más pequeña. Mientras el mercader regresaba a casa a través de un bosque oscuro lleno de sotobosque, su sombrero chocó contra una rama, y al alzar la mirada, vio que era una hermosa rama verde cargada de nueces doradas. El hombre la rompió, complacido, para llevársela a su hija menor. Pero entonces, un oso enorme salió de entre los arbustos, furioso, y amenazó con comérselo. Adivinas cómo sigue, ¿no? El oso le perdonó la vida, a condición de que el hombre le entregue la primera cosa o ser que salga a recibirlo, y la hermana menor es la afortunada que debe irse a vivir con el oso, que resulta no ser un oso, claro, sino un príncipe encantado, etcétera, etcétera. La Bella la Bestia, versión alemana del siglo XIX, donde las rosas no son rosas, sino avellanas. Porque, aunque en el cuento no se especifique de forma explícita, estos arbustos de sotobosque, que dan nueces y cuyas ramas son en sí mismas deseables, corresponden sin duda alguna a Corilusa avellana. También las versiones de Cenicienta, o Ashenputtel, que recogen los hermanos Grimm, están protagonizadas no por una calabaza, sino por un avellano mágico, nacido de una rama que el padre de Cenicienta se tropieza en el bosque, y que la muchacha siembra en la tumba de su difunta madre. Esta rama se convierte en arbolito, donde vive un pajarito, y la pareja, avellano-pájaro, sustituyen tan tranquilamente a la damadrina, dotada de varita, que aparece en otras versiones de este cuento. Y yo no sé si es casualidad o no, pero lo cierto es que si hay un árbol, bueno, arbolusto, que ha sido considerado ideal a lo largo de la historia para elaborar varas y varitas, sin contar los sauces, que también son especies muy solicitadas, ese es Corilus avellana. Pues sí, vuelve la paritología comparada. Hasta ahora te he hablado, sobre todo, de lo mucho que hemos valorado a Corilus por sus frutos, pero su importancia y aprecio cultural no se reduce a las avellanas, sino también, y en algunos casos sobre todo, a las varas que pueden obtenerse del avellano. Porque se trata de plantas que responden muy bien a la tala prácticamente al ras, siendo capaces de rebrotar con mucha fuerza y rapidez. Estos renuevos son varas rectas, muy flexibles cuando son jóvenes y perfectas para un gran número de usos. Con ellas y o con su corteza puedes hacer cestos y canastos, pero también cercas y zarzos, que fueron durante mucho tiempo y en algunas partes del mundo una técnica de construcción muy empleada, incluso para viviendas. Sin embargo, no solo se tejen utensilios pragmáticos. A principios del siglo XX, por ejemplo, en Gales aún se hablaba del sombrero o gorra de los deseos, wishing cap, normalmente trenzado a base de tallos jóvenes y hojas de avellano recogidas a medianoche en luna nueva o luna llena, por supuesto. Los poderes atribuidos a estos sombreros eran variados, pero sobre todo, se decía, concedían deseos y buena memoria para contar historias. De igual modo, las varas de avellano podían ser usadas con finalidades adivinatorias. Estamos aquí ante una de las especies que más se han loado como material para varillas de zahori, ya sea para localizar venas metálicas, uso que por lo que sabemos está en el origen de esas prácticas, claro, después tesoros escondidos, yacimientos de carbón o, por supuesto, para encontrar agua. Y si las varas más jóvenes son útiles para trenzar cercos y cestos, las varas algo más maduras han proporcionado madera excelente para un sinfín de usos como mangos de utensilios, antorchas o, por supuestísimo, callados para arrieros y caminantes. Y es relativamente frecuente que la tradición popular establezca una relación entre avellanos y nuestro animal temido preferido, las serpientes. No solo existía la creencia de que un callado de avellano era protección contra reptiles, por ejemplo en la península ibérica misma, sino que en lugares como Serbia, los rituales vigentes, al menos hasta los años 70 del siglo XX, de protección contra mordeduras de serpiente requerían una rama de avellano, considerado árbol dador de vida, árbol bendito, con numerosas propiedades mágicas. Y hay quien dice que esta relación entre avellanos y la protección contra el mal, ya fuesen demonios o espíritus, podría explicar ciertos hallazgos funerarios en Europa, que son cuanto menos curiosos. En cementerios medievales excavados en Escandinavia, en Francia, en Alemania y en Inglaterra, una cierta proporción de tumbas ha revelado la presencia de palos o de varas de madera, en su gran mayoría de avellano, y el número de uno o dos, aunque en ciertos casos podía haber hasta siete. Se han propuesto varias hipótesis de por qué enterrar a ciertas personas con palos y por qué de corilus avellana. Varias opciones. Una posibilidad ve en la planta un símbolo de resurrección, la cortas y rebrota tan tranquila, de vida, de fertilidad o bien un callado, de pastor, de peregrino, etcétera. Otra interpretación más prosaica, pues propone que los palos eran varas de medir para acabar la tumba o construir el féretro del tamaño adecuado, aunque las medidas no siempre coinciden. Una tercera hipótesis sugiere que quizás estas varas de avellano se veían como barreras de protección para impedir que un muerto problemático decidiese regresar para incordiar como fantasma. O, como se decía en Dinamarca a finales del siglo XIX, si pones una vara junto al féretro, después de haberlo depositado en la tumba, los muertos no volverán entre los vivos. Claro que, a ver, en función del lugar y del momento, y del difunto en concreto, la motivación puede haber sido distinta. Pero es una curiosidad que me resulta muy interesante. En ese linde sutil que separa el mundo de los vivos del de los muertos, brotan los avellanos. Tanto en los cuentos de hadas, recordemos ese avellano mágico de Cenicienta, como en la historia, incluso en el imperio romano. En contextos mortuorios, como mínimo mínimo, en Pompeya, en el norte de Italia y en Francia, aparecen avellanas, ya sea como ofrenda depositada en la pira para la persona difunta, o como parte de la comida compartida por los vivos durante los rituales. Fertilidad, vida eterna, magia, sabiduría, protección de todo mal. Ya ves cuántas cosas puede contener una avellana. O, como narró la mística inglesa del siglo XIV, Julian de Norwich, en una de sus visiones divinas, y él me enseñó un objeto pequeñín, como una avellana en la palma de mi mano, y redonda como una bola. Lo contemplé con el ojo de mi entendimiento y pensé, ¿qué puede ser esto? Y se me respondió, es todo lo creado. Todo lo que es, ha sido y será. Ya nos lo enseñaban las viejecitas de los cuentos. Que, por muy pequeña que sea, todo y de todo cabe dentro de una avellana. Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy. ¡Victoria, victoria! ¡Acabóse la historia! Aunque no comí ni el salmón ni las avellanas de la inspiración poética, espero que lo hayas disfrutado, si no tanto como yo, al menos un poquito. Tontería repetir que me dejo montones de cosas en el tintero, desde presencia de avellanas en redes comerciales a sirias de la edad del bronce, interesantísimo, hasta aliados de trabajo infantil en los cultivos de avellanos en Turquía, pasando por 50.000 cosas más. Pero sí dejaré algunos enlaces a mi serie de artículos sobre baritología comparada en las notas, y enlace al álbum ilustrado sobre botánica de cuento que publicamos hace años, y si eres fruto luminoso en Patreon, algún extra cuentacuentístico en audio caerá en cuanto haga huequecito en mi vida. Aclaro, porque me habéis preguntado. Patreon es una plataforma segura de micro donaciones regulares para que personas normales y corrientes y generosas puedan apoyar a gente rarita como yo, que soy divulgadora y creadora independiente. Ahora y creo que siempre. Si quieres echarme una mano, encuentras toda la información en patreon.com barra Aina Serice. La próxima invitada es una esbelta planta que adoro, y que salió por cierto magníficamente ilustrada en Cuéntame Sésamo, incluso en la portada de hecho. Pero no te voy a dar pistas sobre ella directamente, sino a través del principal cuento que protagoniza. Y no creo que te cueste mucho acertarlo con el indicio sonoro que tengo para ti. Escucha bien. Vale, las historias nunca describen a este personaje roncando exactamente, que es un poco fino, pero a mí me parece más realista y así es más fácil de adivinar. Si se te ocurre de qué cuento estamos hablando y qué esbelta planta podría estar en el centro de la acción, estaré encantadísima de que me lo cuentes. Puedes hacerlo en redes sociales, donde me encuentras como Aina Serice. Estoy poco activo últimamente, lo sé, pero leo y contesto mensajes. O bien vía comentario en el podcast mismo, o vía correo electrónico. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo siempre. Y enhorabuena, enhorabuenísima a Gonzalo, a Andrea, a Susana y a Carmen, que fueron sin duda inspirados por las avellanas de la sabiduría al acertar la identidad de Corilus. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los poéticos y sabios avellanos, agradecerte muchísimo a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.